Pretende que los magistrados de las salas electorales sean votados, propiciando que sean jueces y parte a la vez, ya que ellos son los que calificarían sus propias elecciones o las elecciones futuras, dejando también de lado que igual que con el caso de los consejeros, se va a premiar al más popular y no al más capaz.